¡Suscríbete al canal! Me empujas y yo me alejo, me siento en fuego, en llamas Supongo que con la diente me sentí yo tan alta Te deseo, cariño, what is you I desire? Your love, come on I can see my baby swinging It's far laments and fire in his hands, oh Montero tenía, no sé qué Oh baby, oh baby, amenda Veo mi dulce chico bailando Loco mexicano como yo, mi amor El balcón y yo digo, muévete baby Te amo, te amo Te amo Te amo Down on the west coast They got the right ones They're silver starlets They're queens of Saigon And you've got the music You've got the music